Queridas mesas, amables sillas, gracias por oírme, por acompañarme Todo el mobiliario es mi público hoy Sobre la barra, dormita el cantinero, no tengo una copa, no tengo un café, ni un refresco Hoy canto solo, no hay clientela, y hasta el mesero se salió a tomar el fresco Pero esto no es un fracaso, aunque no me van a pagar Hay un micrófono, un escenario, y tuve el privilegio de cantar Mañana será diferente, y eso estará lleno de gente Las mesas bien servidas, las sillas faltarán Y yo voy a triunfar, no me pierdan de vista Que otra noche sin cenar, no me quitará lo artista Queridas mesas, amables sillas, gracias por oírme Por acompañarme, todo el mobiliario es mi público hoy Sobre la barra, dormita el cantinero, no tengo una copa, no tengo un café, ni un refresco Hoy canto solo, no hay clientela, y hasta el mesero se salió a tomar el fresco Pero esto no es un fracaso, aunque no me van a pagar Hay un micrófono, un escenario, y tuve el privilegio de cantar Mañana será diferente, y esto estará lleno de gente Las mesas bien servidas, las sillas faltarán Y yo voy a triunfar, no me pierdan de vista Que otra noche sin cenar, no me quitará lo artista Que otra noche sin cenar, no me quitará lo artista Y yo voy a triunfar Gracias.